La Patria Humillada La justicia envilecida pudo acusar con palabras Sangre del corazón y de la verdad entraría Los hombres del pueblo son desempleados obreros cosechando La miseria Campesinos que en la tierra amada y ajena sudan Y esta gran masa y de venta a la que ofrecen y engañan No le iban a decir Te vamos a dar si no tienes aquí Lucha con todas tus fuerzas Hasta vencer o morir Te vamos a dar si no tienes aquí Te vamos a dar si no tienes aquí Te vamos a dar si no tienes aquí Cuando cambia el rojo color del cielo, por el blanco color de pago más, se oyen las campanas de los hombres, que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que en un de pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vingar y de vencer. Y cuando no se olvida que no hay libertad regalada, sino callada, sobre el mármol y la piedra, de monumentos, cielos, de flores y de tierra, y por los seres muertos en las guerras, se tiene que luchar y ganar, se tiene que reír y amar, se tiene que vivir y cantar, se tiene que morir y crear. Canto y llanto de la piedra, canto y llanto de la gloria, y entre el canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. De luces se llenó mi cielo, de esta tierra insurrecta, y entre luces era Dios seguro, buscando la victoria nuestra, hoy se camina confiado, por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes, para alcanzar la victoria. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre el canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. Canto y llanto de la gloria, canto y llanto de mi tierra, canto y llanto de la gloria, y entre el canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!